www.loscuarteteros.com.ar El infierno El amor es así, lo sé Es como tocar el cielo Algo mágico en el aire, sí Mi destino es volar, lo sé Si todo me parece un sueño Y donde soy el único dueño Ese es el amor para mí Pero mi libertad no, no la cambiaré Quiero seguir siendo Le gano, los guachos, ¿qué es esto? Bien seguro Maya, la malvada, loco La plaza, la novia de Villa Boebo en el 79 Los callejeos, diceo Ahí va, dale Chucky, lo segundo Vamos bailando Dale cabeza, vamos loco, vamos La riquísima, la cuatro, Villa Libertador, los gatos Villa, Corina, loquita el Chucky Ya que se ve, se gusta, bailando loco Vamos, vamos, vamos A la hora de amar Estoy Y me entrego sin medidas Voy en el alma, doy la vida Pero al final, un adiós Pero mi libertad www.loscuarteteros.com.ar Quiero cambiar Quiero seguir siendo Siempre el fiel La violeta Loco Goce Arián Sí, muy vacío de Pueblito Villa Pais Vamos entre guachos ¿Dónde? Atá los guachos ¿Sabés cómo? Los chicos ahí de corazón La cua de Yape Ahí va Vamos loco, ahí va Ahí loco ¿Dónde somos? Vamos a hacer Para Ahí vamos Ahí A los fachas Tornillo de la pichana Kevin Condor Y al guacho Nación Flores Vamos, vamos Ahí va Y dónde está la palma Palma, 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 palma Y dónde está la palma Y dónde está la palma www.losfuerteteros.com.ar Revienta fuerte al loco, vamos ¡Qué vainazo, loco! La verdad Yo sé Que vos Pensás muy mal de mí Que soy Tan solo un chanatan Que soy Igual a los demás Que yo no sé amar Que solo sé besar Yo sé Que vos Pensás muy mal de mí Que yo Solo quiero jugar Que yo Solo quiero bañar Que yo no sé amar Que solo sé besar Así, barale Ey, tú ¿Qué te piensas del amor? www.losfuerteteros.com.ar Ey, tú Que no sabes del dolor ¿Quién te crees que eres tú? Comor Ey, tú ¿Qué te piensas del amor? Vamos, vamos Ey, tú ¿Qué te piensas? Ueme, ueme Los enamorados Ey, tú Que no sabes del dolor ¿Quién te crees que eres tú? Los puracurras Vamos bailando Loco, vamos Cristóbal Lo guacho Recunde el alto Alverdi Maestro Alverdi Arguellón Valchopirá Vamos bailando Che Compresor Lo chico Lo así de Gastón Chupa el logo La cual me dio la madrugada Yo sé Lo que puedo Pensás muy mal de mí Yo sé lo que soy Dame, adicto Que soy Tan solo un charlatán Que soy Igual a los demás www.loscuarteteros.com.ar Que yo no sé amar Que solo sé besar No Pensás muy mal de mí Que soy Tan solo un charlatán Que yo Solo quiero dañar Que yo no sé amar Que solo sé besar ¡Canta furga! Ey, tú ¿Qué te piensas del amor? Ey, tú ¿Qué te piensas que soy yo? Ey, tú ¿Qué te piensas del amor? ¿Qué te crees que eres tú? ¡Abre! Ey, tú ¿Qué te piensas del amor? Yo sé algo Ey, tú ¿Qué te piensas del amor? Ey, tú ¿Qué te piensas del amor? ¿Qué te crees que eres tú? ¡Ale! www.loscuarteteros.com.ar www.loscuarteteros.com.ar ¿Dónde está la palma? Palma, 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 palma